El autoconocimiento de nosotros mismos, saber cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos y poder afrontar de una manera exitosa aquellos fracasos que hemos tenido en la vida hará que nuestra autoestima sea mucho mejor de cara a poder estar de manera plena en nuestra vida. Por eso es muy importante trabajar el aspecto personal, no solo de nuestra forma física, sino también de nuestra salud mental, para vivir en consolancia con nuestros valores y seguir adelante cada día de manera feliz y en plenitud.